Se han encontrado tres evidencias arqueológicas correspondientes a vasijas de la época de Churajón, que data dentro de 1200 a 1300 años de esa época. ¿Y esto, digamos, qué significa para la ciudad, para la equipa? Ah, significa que se está corroborando, se está comprobando que tanto en la margen izquierda como derecha estuvo asentada la cultura de Churajón. Eso significa que también se superpuso, las actuales construcciones de la época, las funciones de la colonia y la república, se superpuso dentro de los asentamientos arqueológicos prehispánicos de esa época. Y en cuanto a las características de estas cerámicas, digamos, cuál es su funcionalidad, cómo se encontraron ahí, o sea, si bien ya no está la persona que fue enterrada con estas cerámicas, ¿estas cerámicas para qué se utilizaban? Bueno, ya. Estas tres vasijas se han encontrado dentro de un contexto funerario circular, la cual fue construida con cantos rodados, ¿no? Y más o menos tiene un radio de un metro veinte aproximadamente. El hecho de que enterraban a sus muertos en esa época con las vasijas, es que ellos pensaban en esa época que en la otra vida iban a utilizar esas vasijas, ese atuendo, ese ajuar funerario, ¿no? Entonces, siempre pensaban en esa figura, de que podían usar, podían usar sus vasijas para beber agua, para poder cocinar, para poder... Entonces, los enterraban con todo ese atuendo, pensando en esa filosofía de esa época. ¿Esta cultura, los churajón, de qué época a qué época, digamos? Está entre los 800 a 1300, ¿no? O sea, tiene una interfase ya con la época inca, ¿no? ¿Y qué es lo que caracteriza más a esta cultura? Ah, lo que caracteriza más a esta cultura es, evidentemente, su factor económico es la agricultura, la andenería que está en la margen izquierda y derecha de Arequipa, además que también las características iconográficas de su cerámica. Bueno, ¿y esta cultura dejó algo, digamos, influyó algo a culturas posteriores? Más bien, yo diría que esta cultura fue importante, una cultura muy local arequipeña, que sí tuvo una representación firmemente situada en todo lo que es el territorio de Arequipa, antes de pasar a la época inca. Bueno, y también dominaron la andenería. Y dominaron la andenería, o sea, hacían un uso permanente, la cual ahora se sigue utilizando todavía esos andenes, tanto en la margen izquierda y derecha de la cuenca de Río Chile, el cual ya se está perdiendo porque no hay una constante de la protección del patrimonio cultural, pese a que en el Ministerio de Cultura siempre estamos en ese avatar, en esa defensa continua de hacer la defensa activa de la andenería de Arequipa. ¿Con esta tumba ya cuántas, más o menos, cuántas tumbas se han podido encontrar de esta cultura? Hay varias, o sea, en la margen izquierda, por ejemplo, se encontró en la casa Mario Vargas Llosa, se encontraron tumbas también Churajón, se encontraron en un hotel también en Vallecito, en la margen izquierda también otras tumbas, también se encontró en donde queda de Chegloria, se encontraron otras tumbas también, también se encontró en la calle Fernandina en Sachaca, también hay evidencias arqueológicas, y esta yo pienso que si hay un sinnúmero, no se podría cuantificar, pero si hay un buen número ya de evidencias arqueológicas que se encuentran tanto en la margen izquierda y derecha de la cuenca de Río Chile en Arequipa. ¡Gracias!